Mi nombre es Paola Soto, estoy a cargo del Departamento de Fútbol Femenino del Consejo Federal de AFA y de la Secretaría de Desarrollo de AFA. Estas son las visorías que estamos realizando en conjunto entre el Consejo Federal, la Comisión de Desarrollo de AFA y Selecciones Nacionales. Estas visorías surgieron a partir de una charla entre todos los organismos en los cuales veíamos esta necesidad de poder trabajar en conjunto no solamente para realizar la visoría para que el cuerpo técnico tenga el material que necesita en jugadoras para poder ir preparándose para todas las competencias que vienen tanto en la categoría sub-15 como sub-17, sino también esta necesidad de darle la posibilidad a todos los entrenadores que están trabajando, desarrollando la categoría femenina en el interior del país de poder capacitarse. Para eso nosotros realizamos un trabajo en conjunto donde las invitaciones salen desde el Consejo Federal directamente a las ligas y las ligas son las que van invitando a los clubes para poder participar no solo con sus jugadoras sino con sus entrenadores pero también para poder postularse como sede de dichas visorías. Al principio comenzamos por la zona de Cuyo, hoy ya estamos en la litoral sur y nos quedan por recorrer seis regiones más del interior del país en las cuales esperamos seguir sumando día a día un poquito más de experiencia en cada una de las visorías vamos corrigiendo vamos dando un paso fundamental para que el interior del país también sea visto para que cada una de las nenas entienda que ser jugadora federada les da muchas posibilidades, que AFA está en cada punto del interior del país y que estos cuerpos técnicos que se van acercando y que las van viendo quizás hoy no las citen para ser parte de un entrenamiento en el predio de Seiza pero sí dentro de un tiempo cuando se vuelva a hacer la segunda visoría con esfuerzo, tomándose muy en serio lo que es este deporte y tomando muy en serio todo lo que les brindan no solamente la liga sino cada uno de sus clubes, de sus cuerpos técnicos se puede llegar a tocar el cielo con las manos como le decimos nosotros que es ponerse la camiseta de la selección pero sobre todo siempre poniéndose la camiseta del fútbol femenino que hoy está teniendo un lugar muy importante no solamente para las conducciones a nivel liguístico sino para la conducción de AFA también estamos trabajando en conjunto desde la comisión de desarrollo con Comebol, con FIFA para poder desarrollar todo lo que significa infanto juvenil en el interior del país y sobre todo la categoría femenina es la que más oportunidades tiene así que desde la dirigencia de cada uno de los organismos desde nuestra dirigencia mayor a cargo de nuestro presidente estamos proponiendo un trabajo en conjunto con todo el interior del país con todas las ligas del interior del país, de los clubes y creemos que este es el camino que nos va a llevar realmente a que nuestro fútbol femenino se pueda mostrar a nivel mundial se pueda mostrar cómo crecen cada una de las nenas y dentro de unos años poder decir que cada una de nuestras jugadoras tiene la oportunidad de vivir de este deporte que es el que amamos todos y poder ser jugadoras profesionales pero siempre tomando la responsabilidad de chiquita desde las bases y ayudando a cada uno de los cuerpos técnicos del interior a que puedan hacer su trabajo mejor posible